Hola, en este video vamos a hablar del UI o User Interface, archivo de interfaz de usuario que nos va a permitir configurar todo lo que corresponde con lo que queremos que el usuario vea e interactúe con él La estructura del User Interface es realmente sencilla Tiene en principio un Dashboard Page que se abre y se cierra al final de todo Un Dashboard Header que se abre y se cierra en este caso acá pronto Luego viene un Dashboard Sidebar que se abre y contiene todos los que son los menúes relacionados con el tablero ¿Cómo así que los menúes? Pues hablándolo técnicamente en español son los menús que también los llamamos en español Menú 1, Menú 2, Menú 3 Eso es lo que nos permite hacer esta parte, esta parte del Menu Item Acá se cierra el Sidebar Menu, se cierra el Dashboard Sidebar Es decir, esta partecita Y luego viene un Dashboard Body que corresponde con la estructura del cuerpo del tablero Ahí, por ejemplo, estamos invocando un archivo que se llama style.css que en el primer video introductorio lo mencioné que está dentro de una carpeta www Ese archivo, ¿por qué es importante? Porque tiene código relacionado con lenguaje CSS que nos permite una estética mayor del tablero Si no quieres utilizarlo, pues el tablero te va a quedar de una manera muy básica pero también es viable Y luego entonces están los Tab Items Dentro del Tab Item entonces declaramos cuál va a ser ese nombre de ese primer Tab Item Y ponemos una coma y de ahí en adelante viene todo el cuerpo relacionado con la interfaz de usuario para ese Menú 1 ¿Cómo así? Veamos acá a continuación a la derecha cuál es la estructura dentro de un Tab Item después de describir el nombre de ese primer Tab ¿Cómo es? Todo lo que corresponde con VR, paréntesis abierto y cerrado son saltos de línea Entonces acá estamos poniendo dos saltos de línea y luego la estructura es declarar Fluid Rows que corresponde con Rows que son filas y luego Columnas porque dentro de cada fila caben 12 espacios de columna o un ancho de columna de 12 Entonces por ejemplo acá estoy declarando una columna de ancho 6 en el que va a caber un Output que es tipo Plot que lo llamé en su momento Plot Dona Luego cierro esa columna y declaro otra columna de ancho 6 donde declaré el Plot Barras Recordemos que cada Fluid Rows le cabe un ancho de 12 por lo tanto una columna de 12 ocuparía toda una Fluid Rows y dos columnas de 6 entre ambas ocuparían toda una Fluid Rows Luego se cierra todo lo relacionado con eso que hemos abierto Lo pueden observar en los archivos plantilla para que aprendan un poco más de él Espero que este video introductorio sobre el UI haya sido muy claro que cualquier duda que tengan la puedan escribir en los comentarios que se suscriban y le den un like y que compartan Hasta pronto y muchas gracias